Bébete a mito, que ese piquetito tuyo es una bendición Chori, tú la tienes, nadie te la quita, no tienes un clon Yo me pongo medio bichis, pero contigo no puedo Tú estás pillado, mama A veces nos damos pichis, pero si nos envolvemos yo te hago mi baby, mama Bebecita, yo te quiero partir, en ti quiero invertir, bebé, no te hagas Tú eres como un elixir, desde que te ve, mi mente va a rayar ¿Qué tú puedes esperar de esto? En tu lista yo tu primer puesto Dejaré de existir, pero antes de advertir que aquí la se la paga Bebecita, yo te quiero partir, en ti quiero invertir, bebé, no te hagas Tú eres como un elixir, desde que te ve, mi mente va a rayar ¿Qué tú puedes esperar de esto? En tu lista yo tu primer puesto Dejaré de existir, pero te voy a advertir que aquí la se la paga Mami, tú eres la que me pone correcto este mood Siempre pa' misionar, ella me tira un damelú Normal, si no me quieres, tú sabes que está to' cool Porque ese core está vacío, pero ese burrito afurma Tú tienes aplicación, sabes que eres la presión Tira localización, salgo pa' verte Mucha pata en todas las redes, get ready with me pa'l more Se tira video adentro de su merce Contigo en la loquera, yo me activo Tú no eres un consejo y eso está masivo Tú estás loca, atrasa, como los rinos Deba tú hasta adelante y después te cuento si te pido, sorry En ti quiero invertir, bebé, no te hagas Tú eres como un elixir, desde que te ve mi mente va a rayar ¿Qué tú puedes esperar de esto? En tu lista yo tu primer puesto Dejaré de existir, pero te voy a advertir que aquí la se la paga Que tú dices a la muñequita con tus ojos verdes chiquititas La guffia, la chamaquita Tú eres mi favorita, en la cama me haces funky A lo anita musicón, con, 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 con parco lo con, 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 con Y un perrito en el tip, to, 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 baby yo te grabo ¿Qué es lo que tú quieres? Musicón, con, 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 con parco lo con, 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 con y un perrito en el tip, to, 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 baby yo te grabo Bebecita yo te quiero partir, en ti quiero invertir, bebé no te haga Tú eres como un elixir, desde que te ve mi mente va a rayar Que tú puedes esperar de esto, en tu lista y en tu primer puesto Dejaré de existir, pero te voy a advertir que aquí la se la paga Mequi, tu flaquito baby Sanchez Dímelo Luigi, dímelo Finder D.J. Nelson D.J. Nelson